Con destaque en el área de velocidad, con récords nacionales y entrenadores sobresalientes, además de otras individualidades en el orden deportivo, dieron a Cienfuegos 6 preseas de oro, 2 de plata y 3 de bronce en los Juegos Escolares de 2022. De los elogios para atletas y entrenadores y el compromiso para el 2023, el metodólogo provincial comenta. Independientemente de que tuvimos que competir con la categoría 15-16 nada más, porque teníamos 13-14 puestos perdidos en el último momento. Competimos con la categoría 15-16, mantuvimos este resultado, sobrepasamos este resultado que fue el quinto lugar, el cuarto lugar en este momento, ahora en el 2022. Creo que ese logro es reconocerse a los entrenadores que tenemos acá, entre los entrenadores, el sacrificio y la admiración de ellos. El deporte de rey, como otras disciplinas, no está ajeno a las limitaciones de recursos y otros factores, de lo cual el directivo de atletismo en la Perla del Sur se refirió. Usted puede ver aquí en la pista no tenemos ni las mínimas condiciones para el desarrollo del deporte. En estos momentos, la escasez de implementos, las condiciones que hay con el tema de alimentación y demás, pero bueno, seguimos haciendo el esfuerzo y el sacrificio, y el apoyo sobre todo de los padres de estos atletas que nos han apoyado, porque las atletas pueden tener estos dolores y han tenido estos resultados, para ellos y para la provincia. A pesar de los imponderables atletas y entrenadores de deporte rey en Cienfogo, tienen el compromiso para el 2023 de mantener o mejorar los resultados de la versión precedente. Desde Cienfogo, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.